Gracias por continuar con nosotros, tenemos mucha información, está con nosotros la psicóloga y tanatóloga Wen Cotera, con quien estaremos platicando de cuando muere el amante. Muy buenos días, Wen, bienvenida. Hola, buenos días, buenos días a todos, un placer coincidir este viernes y bueno, pues ahora venimos con este tema, el duelo desautorizado, así se le llama, a esta pérdida en donde las personas tienen doble vida, tienen un amante o una amante y bueno, ellos también padecen esta parte de sufrimiento, tal vez una muerte repentina o bien que tengan una enfermedad terminal, por ejemplo, pues es el duelo desautorizado, ¿por qué? Porque nadie lo sabe, nadie sabe que tú tienes ese sufrimiento cargando. Oye, Wen, y es que llevar una doble vida es algo complicado, contrario a lo que los demás podrían pensar de es fácil, es una aventura, pero no, o sea, tiene su grado de responsabilidad, su grado de sufrimiento y esto implica, por supuesto, cuando la persona muere, ¿no? Sí, totalmente, o bien que tengan en conjunto hijos, ¿no? Y muchas veces ese hijo fallece también, ¿no? Entonces, imagínate ese dolor tan intenso de que es un hijo o una hija y bueno, pues esa persona no puede llorarlo, ¿por qué? Porque está desautorizado, ¿por qué? Porque ante la sociedad no tiene esa familia, ¿no? Ante la sociedad tiene su construcción social bien hecha, un matrimonio, los hijos sociales, donde todos están bien vistos, pero pues está al lado del amante, ¿no? Entonces, eso también duele. Oye, Wen, pero qué necedad también de nosotros los seres humanos de meternos en más problemas, ¿no? Estamos hablando un poquito del hecho de, bueno, si yo ya no siento algo por una pareja, pues termino y comienzo otra, ¿no? Porque esto pues facilita la vida también. Eso es lo ideal, ¿no? Cuando tú ya te sientes atraído o atraída por otra persona, lo ideal es que sea sincero, primero contigo mismo y después, bueno, platicarlo con tu pareja y decir, bueno, ya no siento lo mismo, algo está sucediendo. Eso es lo ideal, eso sería magnífico, pero desafortunadamente... Eso sería un mundo rosa. Exacto, sería en un mundo utópico, ¿no? En donde todo debería de funcionar como debe de ser en esta competencia lingüística, comunicativa, ¿no? En cuanto al que yo te voy a decir mis emociones y con ello, pues, vamos a llegar a acuerdos. El problema es que no lo hacemos así, el problema es que nos empezamos a hacer, este, estar atraídos por otra persona, empezamos a crear un vínculo de emociones y de pronto ya estamos envueltos en una relación y ya tenemos dos relaciones y ya no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Lo que no contamos es que siguen existiendo las enfermedades, siguen existiendo la pérdida de la vida, entonces, ¿cómo lo vive esa persona, no? ¿Y qué hace una persona que está sufriendo por alguien y no puede expresarlo y tiene que vivir en la soledad? Porque me imagino que si no busca ayuda o si él mismo no se autoayuda, pues, esto puede terminar también en una depresión, en otras enfermedades más graves. Así es, totalmente cierto, o sea, muchas veces esta persona, ¿verdad?, que tiene doble vida, pues, tiene la pérdida del amante, se lo tiene que callar. No es lo mismo que muera la esposa, ¿por qué? Porque el amante sabe que tienes una esposa o que tienes un esposo, tienes ese permiso, ¿no? No es lo mismo que tú compartas este duelo, ¿no?, con tu amante, es que mi esposo o mi esposa está enferma o está enfermo, entonces, bueno, pues, falleció, bueno, el amante lo sabe, porque esa es una relación muy abierta, lo sabe. El problema surge cuando es al revés, cuando el amante muere, muere, ¿sí?, y el esposo o la esposa no puede compartirlo con su cónyuge, ¿no? Obviamente se rompe todo, ¿por qué? Porque se rompe, pues, la confianza, la seguridad, entonces, precisamente por eso es un duelo muy solo, es un duelo que, de verdad, las personas sufren muchísimo porque no pueden compartirlo. Por lo general lo comparten, pues, con el amigo o la amiga que sí sabía, pues, este rol que estabas haciendo, ¿no?, esta historia que tenías, sin embargo, pues, en realidad no lo puedes llorar como tal, ¿no? Va a haber, tal vez, una parte donde tenga la velación, por ejemplo, donde se vele el cuerpo presente y, pues, el amante, el amante no puede ir. ¿Por qué? Porque, en definitiva, pues, no está parte de la familia, ¿no? Sin embargo, muchas veces sucede que se atreven a ir y justamente en esos momentos tan críticos es cuando la familia entiende que el fallecido o la fallecida tenía un amante, ¿no? Realmente parece de telenovela, pero no es así, es de la vida real y sucede increíblemente cada vez más, ¿no? O también sucede, Gwen, que debido, pues, a esta situación la persona decide decírselo a su esposa o a su pareja, a su esposo, decirle, ¿sabes qué? Yo tenía un amante y, pues, falleció. Por la misma desesperación, me imagino, de no saber cómo enfrentar ese problema, que es un proceso natural de la vida, pero desafortunadamente nadie está preparado para eso. No, tienes en cuenta que pueda suceder, ¿no? Inclusive dices, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder y cómo yo lo voy a abordar con mi familia, no? Entonces, sí, o sea, hay personas que, pues, tienen ese dote de honestidad en esos momentos y lo pueden compartir con el cónyuge diciéndole la realidad, la verdad de las cosas. Y, bueno, y ahí depende si continúan o no con esta relación, ¿sí? Pero es muy fuerte. O sea, hay que entender que también la otra parte sufre, ¿no? Cuando tú eres el amante, ¿no? También que se muera, ¿sí? Y tú, ¿qué haces? Llorar solo en tu domicilio, en tu casa, porque no puedes ir a cerrar un ciclo. O cuando tu amante se enferma, tiene una situación de crisis, ¿no? Enfermedad terminal y no puedes irlo a visitar al hospital, porque tú eres la persona quien no eres bien recibida, porque al final vives en la oscuridad todo el tiempo. Igual han pasado sucesos donde en el momento que están juntos, muere uno de ellos. Otro problema, ¿no? O sea, ¿cómo, a quién le avisas o cómo haces todo el proceso? Sí, 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 y se ha dado, ¿no? Hay historias en hoteles, en moteles, en donde sucede esta situación, en donde, pues, fallece, ¿sí? Alguno de los dos y a quién se lo dicen, ¿no? Y es una manera de descubrir una infidelidad, y es la peor forma de descubrir una infidelidad. Oye, güey, y no les estamos diciendo que esté mal o esté bien, porque eso cada quien considera, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que sí le estamos diciendo que parte importante de esto es la honestidad y que si no encuentras algo en una persona y lo estás buscando en otra es porque algo está mal en ti y está hablando más de ti que de la otra persona. Y que no es que estemos juzgando ni criticando, porque realmente es una elección de vida que se te presenta y la fidelidad es una elección. O sea, no tiene nada que ver contigo, o sea, con la pareja. Tiene que ver con esta elección de decir, hoy elijo ser nada más de ti. Nada más, mañana no sé, pero sí vivir solo por el aquí y el ahora, ¿no? Hoy elijo estar contigo, hoy elijo serte fiel, hoy elijo brindarte todo aquello que yo deseo darte, ¿no? Pero, sin embargo, sí existen estas historias. ¿Qué puede ser que si tú estás pasando por alguna situación así, pues acude un psicólogo, acude un tanatólogo, que tengas con quién platicar esta situación? Porque también se vale quitarte esta carga tan pesada, en donde, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Con quién lo puedo platicar? Me van a desautorizar por completo, ¿no? Enseguida puedo hasta perder, pues, un todo, ¿no? ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, ¿cómo yo voy a decir que tengo este dolor? Nadie me lo va a comprender. Quitarte la culpa también. Exacto, el sentimiento de culpa es muy fuerte. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que no es correcto. Todos sabemos lo que es correcto y lo que no lo es. Por lo menos ante la sociedad, ¿no? Claro. Es una actitud no aprobada. Exacto, por eso es que es el duelo desautorizado, o sea, no está autorizado tener amantes. No estamos en una sociedad, ¿sí?, como en otras, que sí se permite tener, pues, la poligamia, ¿no? Nosotros no, somos monogamos y, bueno, tenemos esta parte de tener una estructura en donde tenemos que brindar el respeto, ¿sí?, sobre todo, pues, la honestidad y, bueno, sernos fiel a nosotros para poder ser fiel al otro. Eso es bien importante, o sea, porque esta parte de que es que yo soy infiel, no, 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 tienes que ser fiel a ti mismo para poder ser fiel al otro. Si no, no puede ser. Sin duda. Y para esto, por supuesto, para los duelos están los tanatólogos y nuestra querida buena tanatóloga, así que quiero, por favor, que nos des tu número de teléfono. Claro que sí, es 99-92-75-9911 y, por favor, Whatsapps. Y, bueno, pues, adelante. Bueno, pues, muchas gracias por este tema tan polémico, seguramente, que genera, pues, muchas opiniones encontradas, pero son cuestiones de la vida real y que hay que hablar. Y te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotras. No, al contrario. Y, bueno, pues, siempre hay que ser honestos y fieles a nosotros mismos. Gracias, Gwen. Hasta luego. Nosotros vamos a continuar con la información. Humberto tiene más. Adelante, Humberto.